Muchísimas gracias Sofí Morales por tu magia Dicen que andas sin ver Hasta que llegue tu verdadero amor Entonces ves la belleza Que vive oculta a tu alrededor Dicen que te cambia la cara Que aceptas luz el alma Y vivís en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinto Que me brillan los ojos Y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Eso dicen Y con mucho cariño Para mi amigo Diego Aguirre Y su hijo Joaquín ¿Y quiénes son? Los pibes Hay un juramento que hacen los amantes En la intimidad Si la entregas mutua Y no hay traición Tendrá buen final Dicen que si esto pone sedor Se vuelve más fuerte el amor Y que nunca jamás Se podrán separar Pasan buenas cosas Cuando dos personas Se dejan amar Dicen que te cambia la cara Que se trasluce el alma Y vivís en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que te cambia la cara Que se trasluce el alma Y vivís en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinta Que me brillan los ojos Y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Eso dice Cuando contigo estoy Eso dice Eso dice